Vale, vamos a ver el vídeo de J. Woollen, de Trento Cruiseries Acojonantes de God of War, Ragnarok. Y la verdad es que lo ha sacado en momento perfecto, porque hace poco que nos terminamos el juego. Tardamos un mes y pico en pasárnoslo en directo. Entonces, apetece ahora llorar con esta película que dura una hora y catorce minutos de J. Woollen. Por ti, mortal. Tengo miedo. Eso, a llorar a Asgard, hombre. Cuando vas a J. Woollen. Dios, qué ganas tengo de que lo saque para llorar con el pelo. Si no fuera por fe, hace tiempo que me habría ido a por tabaco y hubiese abandonado al niño este. ¿Eh? Os preguntaréis por qué he tardado tanto en subir vídeo. Está haciendo cosas más importantes. Más o menos. Sé que pensáis que lo sabéis todos sobre God of War Ragnarok, pero en serio, este vídeo es otro rollo. He estado trabajando como un animal estudiando nórdico antiguo, egipcio, para desvelar el mayor enigma de todos. ¿Qué se siente al ser Mimir? Es que eres un puto loco, sinceramente, J. Woollen. O sea, te lo curras demasiado. Es hermoso. Es hermoso desde aquí. No, niño. Así no es. 30 curiosidades acojonantes. Preválse. Llevado duor, Ragnarok. Tío, es que empezamos épico, ¿eh? Sí, ya me he dado cuenta de que a veces... Creo que veo un pasaje, si podemos llegar a través de la zona 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 de la zona. Si queréis evitar esto y que se callen la boca cuando estáis haciendo un puzzle... Id a opciones, luego sincronización de acertijos y lo ponéis en aumentado más. Ya está, no volverán a molestaros en todo lo que queda de juego. El logo de este juego tiene runas... Pero yo lo puse así... Uy, que le he muteado. Y aún así... A mí me seguían hablando. Pero no me hablaban en los puzzles. Es que yo juraría que sí. Yo juraría que me seguían puto hablando, que no se callaban. Porque eso es lenta. El logo de este juego tiene runas grabadas distintas a las del anterior, ya que cada una ahora representa las iniciales de la palabra Ragnarok. Vemos la misma bolsa en la que Kratos y Atreus transportaban las cenizas de Faye en el primer juego, ahora vacía. Por primera vez vemos a un Kratos muy dolido y que aún sigue afectado por la pérdida de Faye. Que enseguida se cierra ese dolor y se obliga a seguir centrado en cuanto se acerca a Atreus. Algo que confirma esto. No confundas mi silencio con falta de duelo. Es decir, que Atreus sigue sin ver ese lado de su padre porque Kratos se niega a mostrárselo. Y también obliga a Atreus a cerrarse a ese mismo dolor. Pero si le da el arco para que entrene cuando acaba de morir su perro. Estoy vacío. Y escuchamos el tema del anterior God of War. Memorias de una madre. Pues quien canta esta canción supuestamente es la voz de Faye. No estoy preparada para que hable de la evolución de Kratos. Y en nórdico significa la llena de hojas y se la representaba con un árbol. Kratos, como ya sabemos, es el gigante Farvoti. Y en los mitos Loki nació cuando un golpe de Farvoti impactó en lo Faye. Por eso el anterior juego comenzaba con Kratos golpeando con su hacha. Un árbol, es decir a Faye. Y segundos después veíamos a Loki. Así que básicamente nos están contando cómo nació Atreus. Cuadrado, triángulo, X, círculo, joystick, izquierdo, triángulo. Hasta que la maté. Las lobas que tiran del trineo son Specky y Svana. La primera significa sabiduría y Svana significa cisne. Aunque Atreus se dirige a ellas como chicas. A Kratos las trata en masculino. Y luego Freya le corrige. Lo que dice Freya justo antes de transformarse. Si Farvki significa halcón en islandés. Un guiño a la capa de plumas de halcón de Freya, Balshner. Que la permitía convertirse en cualquier ave del rey. Uff, aquí no es que Freya rompa el escudo. Es que es tan rápida que logra evitar que el escudo de Kratos se cierre completamente. Indicando que Freya es muy buena luchadora como Valkyria que es. Demuestra que es más rápida que Kratos. Pues el escudo se cierra justo después. También apreciamos lágrimas sobre sus mejillas. Ya que ha estado llorando la muerte de su hijo Baldur. Un guiño a las lágrimas doradas. Que llora amargamente esta diosa en los mitos. Cuando su esposo Odur se marcha. Aunque aquí son negras. Y es por la muerte de Baldur. Podemos fallar los quick time events a posta. Para ver como Freya mata a Kratos. ¿Por qué? La espada de Freya es Rumba. Que es uno de los muchos nombres que tiene Freya en la mitología. Y la espada que conseguimos más adelante. Mardor. Es otro de los nombres que Freya se puso a sí misma. Para ocultarse entre los humanos. Cuando fue en busca de Odur. Y sí. El collar que lleva es el mismo. El Brisingamin. Donde se puede leer el nombre de Baldur en runas nórdicas. Este collar se lo regalaron los enanos. A cambio de que Freya pasase una noche con cada uno de ellos. Te cedo los honores Brock. Disfruta del minijuego. Freya se golpea el ala izquierda. Y cuando recupera su forma humana. ¿Qué? Se lleva la mano de Dolor al mismo brazo. ¡Kratos! Si es que las tengo como loquitas. Maté a su hijo. Pero cabrón. No se pasa página con algo así. Kratos sabe bastante de eso. Pero no en vano fue el quien acabó con su hija Calliope. Lo que Atreus le dice a Fenrir es una nana para que Fenrir se duerma. Y Fenrir muere en los brazos de Atreus. Y esta escena para cualquier persona que ha tenido mascota. Te destroza. Vemos como salen volando cuatro pequeñas esferas. Estas son las cuatro partes vitales del alma. Licamur. El cuerpo físico. Hammer. La piel o la forma de ser de la persona. Hooker. Pensamiento. Un. El aliento. O la vida. Mimir explica esto en un diálogo. Vemos como estas cuatro partes salen de debajo del hocico de Fenrir. Pero solo tres logran salir volando. Y una cuarta. Queda atrás. Y es que podemos ver como esta se introduce en el cuchillo de Atreus. Y las otras tres regresan a la luz de Alfheim. La esfera que se introduce en el cuchillo seguramente sea la parte de la mente. Pues cuando Atreus le transfiere el alma de Fenrir. Hostia. Esto fue. A Garm. El nuevo Fenrir reconoce a Atreus. Y a Kratos. En mi tierra. Sepultamos a los nuestros. Me apresarías en la tierra por toda la eternidad. Así te tendría cerca de mí. Tal y como hizo Kratos con su hermano Deimos en Ghost of Esparta. Podemos visitar la tumba de Fenrir con Atreus. Yo esto no lo vi. ¿Sí? Vida funeraria. Hmm. Yo hubiese elegido otra cosa. Es por eso que fue incinerada al comienzo de la anterior entrega. Porque al final Kratos respetó su deseo. Parte del sueño de Kratos tiene lugar donde se desarrolla la cacería del ciervo con Atreus cuando este era un niño. Faye dice. Andas como si llevaras a Ymir sentado en los hombros. Ymir era el gigante más grande que ha habido nunca. Y el creador de la raza de los gigantes. Un ser de pura creación y caos. Padre y madre de todo lo que vino después. Faye lleva el mismo cuchillo con el que Atreus se quemaba durante su incineración. Al despertar, justo cuando Kratos llama a su hacha, vemos un telar. Este es el mismo que encontraremos más adelante en casa de Sindri y Rook. Y tiene parte de un símbolo bordado que es el emblema de Loki en los mitos. Si salimos fuera de la cabaña veremos el abismo de Valdur. El mismo que se creó a causa de la pelea contra Valdur al principio de la pasada aventura. También podemos usar el hacha para romper las ramas de algunos árboles. Mimir dice. Qué cabrón. Quizás en referencia al fantasma de Atenea con el que hablaba Kratos. El oso contra el que luchamos se llama Bjor, que significa oso. Que Atreus pueda convertirse en un oso o en un lobo es uno de los poderes de Loki, ya que el dios puede convertirse en cualquier animal. Cuando Atreus ruge... Kratos le ruge de vuelta. ¡Yo también puedo! Ojalá le hubiese dicho eso. ¡Ojalá! Porque eso le recuerda a sus tiempos como general espartano y como caudillo de Ares. Y sin quererlo Atreus nos adelanta que es Kratos, el dios de la guerra que aparece en las profecías de Groa. Y que deberá volver a asumir su papel de general. Aunque no quiera. ¡No! Esta escena, incluso lo que dice Kratos... ¡Tu arco! ...es exactamente igual que el final del primer juego. ¡Tu arco! ¡Hostia! ¡Quién eres! Thor hace un pequeño gesto con la mano sobre su martillo. Un pequeño guiño al cine western y al típico plano de duelo entre dos vaqueros. Thor es bastante más grande que Kratos. Es que es un big boy. Porque es hijo de Odín y de Jurt, la cual era una gigante. De hecho, el único hijo de Thor que heredó su altura es Magnin. Junto a él entran Hagen y Munin, los cuervos de Odín. Hagen es el pensamiento y Munin, la memoria. Ambos son los encargados de recoger información para Odín en los mitos nórdicos. Así que aunque Odín todavía no haya llegado a la cabaña, ya se está enterando de todo. A lo largo de todo el juego, si prestamos atención a nuestro entorno, veremos siempre a algún cuervo de tres ojos espiándonos allá donde vayamos. Odín viendo todo lo que hacemos. Si prestamos atención al tatuaje de la tripa de Thor, es una runa de unión entre dos runas de la antigua Furthark. Que son la de Tiwaz, que representa a Tyr, la justicia y el sacrificio de uno mismo en pos de algo. Y la runa de Gevo, que significa regalo o perdón. Así que este tatuaje representa el sacrificio de Thor y sus terribles acciones como herramienta de Odín. Y su búsqueda del perdón por ello. Mjolnir tiene en su empuñadura labradas dos cabezas de cabra en representación de las dos cabras, el dios del trueno, que tiran de su carro. De hecho, Mjolnir tiene el mango mucho más corto que un martillo normal. Pues fue Loki en los mitos quien interfirió en la forja de Sindri y Brock, causando que el mango del martillo sea tan reducido. Thor sirve la bebida, pero no bebe. Solo la huele, ya que está intentando dejar el alcohol. ¡Es verdad! ¡Hostia! No lo había pensado. De hecho, Heimdall le reprocha a Thor su olor a alcohol cuando lo encuentra en Asgard. Pensaba que me oloré algo. Thor unta un poco de hidromiel en Mjolnir, ya que es un arma consciente de sí misma y le da a probar un poco. De hecho, en Asgard lo vemos pelear con Ingrid, la espada de Frey. Tras esa pelea, Mjolnir... O sea, puedes emborrachar al martillo. ¡Hostia! Pero si emborrachas al martillo... Le va a dar un chun, ¿no? Martillo... Martillo borracho, cuidado. Bueno, igual le da más 50 de poder. Acude a la llamada de Thor, pero se niega a reposar sobre la mano de su amo y prefiere caer al suelo. Reprochándole que haya vuelto a beber, rompiendo la promesa que le hizo a su hija Thrut y a su mujer Sith. ¿Qué es una promesa más rompida? Yodin llame inútiles a Magni y a Modi. Y a decir verdad, eran bastante inútiles. A Thor no le sienta nada bien, hasta cuando Kratos le dice... ¡Hasta muerto! ¡Lo colocas el último! ¡¿Qué mierda dices?! Le sienta mal. Y es que Thor sí que amaba a sus hijos. Nosotros... Nosotros... Nosotros les decíamos historias por el fuego. Pero seguramente la paliza que le dio a Modi fue culpa de su problema con la bebida. Odin le reprocha a Thor su problema con el alcohol constantemente. Y se bebe las dos copas delante de su hijo. Ya no tienes gracia. Que está intentando dejar la bebida. ¡Qué buen padre! Este insiste en que dejen de buscar a Tyr. Para que Atreus quiera buscar a Tyr con más ganas. Bueno. ¿Y ahora? Que diga buscar a Tyr. Que diga buscar a Tyr. Porfa. Porfa. Psicología inversa. Es un manipulador. No tardes todo el día. Odin odia a Mimir. ¡Así es! En el juego Odin dice que perdió su ojo por mirar en la brecha de Asgard. ¿Puedo solo mirar dentro? No recomiendo eso. Pero lo cierto es que Odin se arrancó su propio ojo. Este fue el pago a cambio de poder beber del Pozo de Mimir y obtener sabiduría infinita. Porrito. Así que Odin le miente a Treus cuando le cuenta cómo perdió su ojo. ¿Y usted debe responder sinceramente? ¿Lo ha entendido? Sí. Hija de puta. No, no había caído en ello. Lo que vemos en el medallón junto a su oreja es Ansuz, que es la runa que representa al propio dios Odin. Significa también boca, palabra o comunicación. Y es que el arma más peligrosa de Odin es su palabra. Si te dice que la nieve es blanca, miente. Y así comienzan los Madrazos, una de las peleas más épicas de todas las áreas. Tenemos una tradición llamada pago en sangre. La deuda de sangre se llama War Guild. Se exige un pago de sangre a cambio de un homicidio. La pelea de Thor es de los primeros... Es que igual es de la primera mejor hora que hay. Por lo menos de los juegos de este año, el principio de God of War Ragnarok es súper fuerte. Pasan muchísimas cosas en muy poco tiempo, ves a personajes súper importantes. Es una puta locura. Y lo mejor de este puto juego es que no para. No para. Estás haciendo cosas secundarias y te está aún así volando la cabeza. O sea, yo, sinceramente, me encanta. Me parece una locura. Entre clanes vikingos, Kratos y Thor se estrellan contra la estatua del templo de Tyr. Por eso luego encontramos sus restos desperdigados por todo el lago de los nueve. La herida que le deja el hacha de Kratos a Thor no sana en todo lo que queda de juego. Esto se debe a que el hacha de Kratos fue engullida por Jormungan e imbuida en Aetir, es decir, veneno. Por eso Thor no puede curar esta herida nunca. Más adelante en Asgard podemos escuchar a algunos asgardianos cuchichear sobre que alguien ha intentado envenenar a Thor. Pues en la mitología Thor muere a causa del veneno de Jormungan durante su pelea. También mencionan a Forseti, el dios de la justicia e hijo de Baldur. Y es que su trabajo consiste en resolver las disputas de Asgard. Y la barriga de Thor se menea cuando corre o se muere. Como debe ser. Hombre, sinceramente, necesario. No me vale aquí ponerle físicas a las tetas, pero luego no a la tripa. Por favor, eh. Gotti. Y tiene razón. Ares, morirás por lo que hiciste esa noche. Si fallamos este Quick Time Event, Mjolnir aplastará a Kratos. ¿Cómo debe ser? ¡Ah, dios santo! ¡Se murió! Cuando Kratos parece haber muerto, escucha las palabras de Thor. Olvídate. Yo decido cuándo sea acá. Porque el oído es el último sentido que se pierde antes de morir. Por eso escuchamos a Thor. Olvídate. Yo decido cuándo sea acá. Tras el choque entre Mjolnir y Nacha del Leviatán, nace un rayo congelado. Y Thor dice... Esto me suena. ¿Qué? No importa. ¡Ah! Por lo que luego vimos que se había rumoreado... Bueno, que nos lo va a contar ahora, pero no sé. Por si acaso lo digo. Eh... Con... De que nuestra mujer se había peleado con él también en la zona esta de las putas secundarias. Claro, yo esto en su momento, claro, dices... Más adelante en Vanaheim descubrimos un rayo igualito en un cráter que fue originado por la pelea que tuvieron Faye y Thor tiempo atrás. Que no te dejan acercarte. Es sólo cuando Thor menciona a Trius... Hey tu hija. El Padre Supremo tiene plan. Que Kratos se enfada de verdad. Le pega una... Thor tira su diente. Y después podemos volver aquí y encontrar el diente del dios Thor tirado en el suelo. Tras la pelea podemos ver el agujero que deja Thor con nosotros al lanzarnos. La moneda que le da Odin a Trius la arroja Kratos al salir de la cabaña. Al final del juego veremos a Skjolt intentando sacarla de una roca. Si volvemos varias veces escucharemos varios diálogos muy interesantes. En uno de ellos se menciona que Skjolt llegará a ser rey. Me gustaría imaginar que será un gran rey algún día. Y es que Skjolt fue el primer rey de Dinamarca. Su nombre significa escudo. Una referencia a como Odin usa a los Midgardianos como escudo durante el regalo. Cuando lo conocemos en Asgard lo hacemos junto al enorme muro. Y la ropa de Skjolt es muy parecida a la de Link en Breath of the Wild. Donde se practica también bastante la escalada. Es más, cuando Mimir habla con Sif en Vanaheim, este hace una referencia a Zelda. Las huellas que ve a Trius... Es que no es por nada, la madre se parece mucho... O sea, la ropa que tiene y tal... No sé, a mí me recordó muchísima Zelda y os lo mencioné en su momento. En el suelo... Son de la pezuña de la acechadora que nos ataca al huevo. De camino al templo encontramos el mismo puente que fue destrozado por el troll en el trailer de 2016. Por eso Kratos dice... ¿Cuándo se derrumbó este puente? Hace poco, no fui yo. Kratos ya no necesita la ayuda de Atreus para traducir runas. Ahora ha aprendido a leer e interpretarlas el solito. ¡Ese era! Del mismo modo, Atreus ya escala solo sin tener que subirse a nuestra espalda. Brock hace una pequeña referencia a esto. Un guiño a cuando Atreus era niño y necesitaba subirse a la espalda de su padre. Thor golpea varias veces el escudo de Kratos y vemos como este ya comienza a fallar desde aquí. Aunque es la acechadora quien acaba de rompernoslo a causa de la caída. Si tras esto examinamos el escudo en el inventario veremos que está roto. En el mural de Tyr vemos la runa de Dagath que representa el despertar o la iluminación. En este caso el secreto que ocultan estos santuarios. Esto después de que Atreus, Kratos y Mimir hablen de ir a Svartalheim a rescatar a Tyr. Vemos a un cuervo que ha estado escuchando todo. Que sale volando para informar a Odín de nuestros planes. Y para poner el suyo en marcha yendo a Svartalheim. A nuestra llegada a Nidavellir vemos sobre el puente a un enano que escupe al vernos. Este enano es Odín disfrazado. Solo hay que ver como se nos queda mirando. Y como camina de forma muy distinta parecida a la de Odín. Para luego cambiar su modo de andar acto seguido. Para seguir fingiendo que es un enano. Pues al vernos en el puente su odio hacia nosotros lo distrae medio segundo de su papel. Pero vaya de tal. Además podemos encontrar el cuerpo del mismo enano en el que se transforma Odín. Encerrado en la prisión de Niflain. Confirmando que ese enano era Odín. Además de otras criaturas como Elfos Oscuros. Por los que durante todo el juego Odín nos ha estado espiando en cada reina. ¿Por qué si no iba a sonar una alarma en la ciudad que hiciese que todos los enanos se encerrasen en sus casas? Pues para impedir que Kratos y Atreus no hablen con otra persona. No sea Durlin ya que trabaja para Odín. Y para que nos diga el paradero del falso Tyr. ¿Recuerdas la lucha contra nuestro primer troll aquí? Recuerdo que perdiste el control. No había caído que el que nos había llevado a Tyr que realmente era Odín era ese. Ah, yo solo pensaba que... Bueno, que sí, que estaba trabajando para Odín. Pero porque no tenía otra y ya está, ¿no? Que... Pensaba que realmente nos había ayudado. En serio, sí, sí, sí. No había caído en ello. No había... No había pensado... Confía en la gente. Y luego te hacen estas cosas. Un guiño a cuando a Atreus se le pidió la pinza. ¡Vale! 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 Atreus le pregunta a Kratos... ¿Puedes pelear bien sin escudo? No sería la primera vez. Estoy... Y es que Kratos siempre ha peleado sin escudo durante gran parte de la saga griega. Salvo en Ghost of Esparta donde llevaba lanza y escudo. Kratos dice... Cuando yo era joven éramos obedientes. En referencia a la educación espartana que recibió. Kratos dice... El Fimbulwinter lo deteriora todo. Hasta la piedra. Así que la verdadera razón por la que debemos mejorar las armas de Kratos de nuevo es porque el Filbumwinter las ha desmejorado. Ya que cuando mejoramos el hacha por primera vez, Brock dice... Parece que el Fimbulwinter le ha sentado regular a nuestra chica. Y Sindri nos pregunta qué pasó con las armaduras del anterior juego. ¿Qué pasa con toda la armadura que ya te hicimos? La utilicé. Bueno, pues a ver si esta te dura un poco más. No lo haré. Sindri sigue obsesionado con la limpieza. ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia de los nueve reinos. Pues intenta que nos limpiemos los zapatos al entrar. Ahora, si podéis limpiaros los zapatos, con mucho cuidado os espero. No os los vais a limpiar. Muy bien. Al no hacerlo, inmediatamente se pone a fregar el suelo. Cuando llega Brock, mueve el cuadro en la pared y Sindri corre a colocarlo. Ya hablaremos de este cuadro y sobre el miedo a los gérmenes de Sindri. Al asomarnos fuera, podremos ver a Nidho junto a sus crías en las raíces de Idrase. Pues es el dragón encargado de roer las raíces del árbol hasta la llegada del Tragnarok. Al volver tras su muerte, veremos a sus crías solas en el árbol. Los humedales de Aurbanga son un guiño a uno de los lugares que se menciona en La Buluspa, el primer poema nórdico. El músico de la taberna, Raed, se llama así porque al revés su nombre es Beer Magritte, compositor de la banda sonora de la Badof War Ragnarok. Este Greñas sí que le ha quitado el premio a la mejor banda sonora, al Xenoblade, al tío de la flauta. El Limbark es una criatura de la mitología nórdica. Un enorme ballena que fingía ser un islote para que los marineros atracaran en su orilla, para luego hundirlos en las profundidades. En la descripción del Limbark, Kratos menciona a un viejo conocido, el mítico capitán de barco. Lo que dice a Treus al disparar las flechas sónicas significa tiembla o sacúdete. El término puertas calientes es un sinónimo de las termópilas. Kratos habla de la batalla de las termópilas, que tuvo lugar entre los 300 espartanos contra el ejército persa de Jerjes. Que menos mal que no estuvo Kratos. Atreus es Loki, dios del engaño. Por eso batila tanto a su padre al tener que colocar el vagón sobre los raíles. Espero que ya esté. Espera, de ti a mi izquierda. Muy cerca, un pelín hacia la izquierda. Al salir del vagón, nos atrapa un troll. Aquí yo pensé, ya verás, ahora tenemos que luchar contra otros 40 trolls en este juego. Pero no, Kratos lo mata en cuestión de segundos. Una referencia al exceso de trolls que ya hemos tenido todos. Atreus dice... Lo cual explicaría por qué Kratos ya no tiene un botón de salto como en las anteriores entregas. Atreus dice que le está... O sea, la lógica que han usado para no tener doble salto es que está mayor. A ver... Está bien, es una buena... A ver... Pues sí, pues qué... Pues sí, pues me parece bien, tiene sentido. Saliendo... ¿Barba? ¿Sabes qué? Mi face es itchy. Creo que mi beard está entrando. ¿Es? Sí. Eso no es solo un botón. No es un botón. ¿Papá? ¿Tienes un botón como tuyo? No. Si con Atreus intentamos disparar a la campanilla de Ratatouzker... ¿Qué? Vete, tienes doce. No, no, no. No, no, no. La campana solo responde al hacha, sí. Y a la gente que ha pasado la pubertad... ¡Hija de puta! Además, Mimir llama a Atreus Otako. Te has hecho de un ligero ego. Había que decirlo. No lo hice. Es algo natural. ¡Padre! La pubertad, claro. La pubertad, claro. Encontramos los cuerpos de muchos enanos. Y todos ellos son de color azul. Estos enanos murieron trabajando en las minas. El color de piel de Brock también es azul. Y los únicos enanos azules que vemos en todo el juego están muertos. Es decir, que el juego ya nos está dando pistas de que Brock está muerto. Por eso, al llegar Brock a la forja, los enanos cuchichean. Porque están viendo a un muerto caminar. La germafobia de Sindri, el llevar siempre guantes, evitar tocar todo que le toquen, y su miedo a la suciedad, es porque Sindri se sumergió en el lago de las almas de Alheim, para recuperar las cuatro partes del alma de Brock. Las almas del lago intentaron arrastrarle. Esto lo traumatizó tanto, que por eso Sindri siempre lleva guantes, y evita que cualquier cosa lo toque. Por eso, ni Sindri ni Brock son bienvenidos en Alheim. La parte del alma que le falta a Brock es el aliento, und, la vida. Brock tiene pensamiento, recuerda a su hermano, conserva sus habilidades como herrero, su personalidad y su cuerpo físico. Pero la señora de la forja no lo ve porque Brock no tiene vida. Esto fue duro. Esto fue duro. No quiero preguntar de nuevo. ¿Qué? Oh, amor. Cuando Brock muere, este se niega a que le pude. Y perdona a Sindri porque ama a su hermano. Sabe que no irá ni al Valhalla ni a ningún lado. Si tienes trabajo. Simplemente desaparecerá para siempre. Tras la muerte de Brock, Sindri deja de usar los guantes. Esto es lo que parece. Vemos a un Sindri totalmente cambiado, con los ojos rojos por no poder parar de llorar a Brock, y ojeras de no poder dormir. Ahora su armadura está manchada, pero no la limpia porque es la sangre de Brock. Y trabaja el metal con las manos desnudas, justo como hacía su hermano Brock. Sindri deja de usar su martillo y comienza a usar el martillo de Brock. Trata de adquirir los hábitos de su hermano para sentir que Brock sigue ahí. La magia enana tiene que ver con lo intangible. Aunque ya sea imposible recuperarlo. Sindri está vacío. Por eso Mimi resuelve el acertijo que le hizo Brock. Sindri es ese agujero. Cuando Trius atrapa el alma de Odín, las cuatro partes del alma del dios entran en la canica. Y Sindri destroza sin piedad la canica con el martillo de su hermano. Vengándose de Odín por arrebatarle aquello que más quería. Y le da el mismo destino. Desaparecer completamente. Desde el minuto uno el juego nos dio pistas para descubrir que el tir que liberábamos es un mentiroso. Su celda no era ni protegida ni vigilada. Bueno, sí, por esto. Ya. O sea, vale mucho que Sindri dijese a tomar por el culo Odín. En plan, no se lo pensó ni dos segundos. Estos, pero es que llegan después de que lleguemos nosotros. Así que es demasiado fácil liberarle. Al menos para ser prisionero de Odín. El dios que lo controla todo. Por supuesto, su intención es controlar. Controlar el futuro. Controlar su destino. Tyr está atado con una soga, que es uno de los principales símbolos de Odín, que colgó de una soga Dick Drassil durante nueve días. Incluso Tyr mira a Kratos en muchas ocasiones con cara de odio. Treus le ofrece una lanza a Tyr. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo que un bastón? ¡Un bastón! No será porque Odín usa su lanza, Gungnir, como bastón cuando vamos con él por Asgard. Tyr se delata al principio del juego. ¡SUS! El verdadero Tyr, al que liberamos en Niflheim, lleva tilde sobre la Y. Y el falso Tyr no. Es que el juego te lo dice desde el minuto uno. Mentía mientras cantaba. No soporto que la gente me haga eso. No. El verdadero Tyr dice que le suena Kratos porque había vasijas con la imagen del espartano en el templo de Tyr. Mientras que el falso Tyr lo llama asesino de dioses. Que es como lo conocen en Asgard. Lo primero que pide Tyr es una noche de descanso. Y comida. En los mitos nórdicos, esta era la petición que hacía siempre Odín cuando iba a casa de alguien disfrazado de anciano. El falso Tyr dice que lo agobia tener espacio. Tener demasiado espacio me altera. Y lo primero que dice necesitar el verdadero Tyr después de estar tanto tiempo encerrado. Es espacio. ¿Hay algún escobero por aquí? El falso Tyr pide dormir en el escobero. Un cuarto oscuro en el que poder transportarse a Asgard sin que podamos verle ni enterarnos. Pues al volver de muchas misiones, nunca vemos al falso Tyr en casa de Sindri. Si nos acercamos a su cuarto, Mimir dirá. Algo que hace sospechar a Brock desde el principio... Es que el falso Tyr sea tan especialito con la comida. Alguien que ha estado sin comer tanto tiempo se comería cualquier cosa. Siempre llama a Adreus Loki. Solo para molestar a Kratos. Y se le escapa llamar a Adreus campeón. Al hacerlo, pestañea con un solo ojo. Tal y como haría alguien que no tiene ojo derecho. En Alfheim Tyr corre a donde está el mural de Groa. Pero, ¿cómo diablo sabe dónde estaba si no había estado ahí nunca? Al ver la verdadera profecía de Groa, podemos ver a Tyr. Y Odin muere. Realmente enfadado por las mentiras de Groa. Ya que se trata de Odin viendo que va a morir. No dejaré que una profecía rija mis decisiones. No, no, sí ya. Al ver a Freya por primera vez, Tyr la llama a Frigg. Nunca pensé que tendría el placer de verte otra vez, Frigg. Que es como Odin llama a Freya. Siempre trata de frenar los planes de Kratos y Freya. Nos lo decían todos desde el principio. Nunca nos ayuda cuando estamos en apuros o en un combate. Porque si nos matan, eso que se ahorra Odin. Igual que hizo a Treus escalar el muro de Asgard entero. Si el niño se caía al vacío, pues un problema menos para él. Igual que no le dijo nada a Heimdall sobre la llegada de Atreus. Porque sabía que Heimdall leería las intenciones de traicionar a Odin de Atreus. Con su poder de leer el pensamiento y trataría de matarlo. Odin no deja que Atreus se lleve la espada porque Freya la reconocería. Y solo hay que ver su reacción al ver que Sindri robó el anillo Drapnir. Y Odin me culpó a mí por su desaparición. ¿Ellos robaron Drapnir? Nosotros no robamos nada. El falso Tyr se empeña en cocinar una y otra vez. No le gusta que Brock cocine. Esto es parte de la obsesión de Odin por controlar absolutamente todo. De hecho, en Asgard, Odin le pregunta a un soldado. Una de las especialidades del falso Tyr en Castle Sindri. Pero el verdadero Tyr, alguien que se llevaba bien con los enanos. Que había viajado tanto. Que ha probado la comida de tantas culturas. Sabría cocinar algo que agradase a Brock. Pero Odin probablemente no haya cocinado en su vida. Y es precisamente esa sopa insulsa lo que hizo a Brock sospechar desde el principio. Todo lo que has hecho fue hacer un suelo de pérdida. Mimir pregunta a Kratos por un torneo. He jugado en muchos contratos. Pero en este particular. He escuchado que has hecho la batalla con los espíritus, las princesas, los indios, los automatones y los mejores músicos de la historia. En referencia a la participación de Kratos en el Playstation All Stars. Aunque también un pequeño guiño a cuando Kratos salió en Mortal Kombat. Los poemas de Kabashi son una referencia a otros juegos. Uno es una referencia a Ghost of Tsushima. Vemos la máscara de Jin en la portada. Y el poema que aparece es un haiku japonés. De estos conseguimos muchos. El de Orbes es un guiño al juego de B. Claro, ahora entiendo porque cuando nos pusimos a leer alguno, no entendía una puta mierda lo que me estaban diciendo. Pero estaba lo... Estoy muy confusa, no sé a qué te refieres. Béisbol, MLB, otro a The Last of Us, parte 2, ya que la portada es el tatuaje de Ellie. Otra portada tiene a Ratchet y Clank. Y el texto es una referencia a los dos últimos lombas. Quiero jugar Ratchet y Clank. Es un juego súper divertido. Una de las razones por las que me pillé en la Play 5 era porque quería jugar el Ratchet y Clank 2. Es una puta locura, es súper divertido. Si no lo habéis jugado nunca y tenéis la oportunidad de ello, dadle una puta oportunidad porque es que es súper entretenido. Es cortito y es muy guay, de verdad. Divertido y de furros. De verdad, es muy divertido. Es de verdad, para cualquier persona. Hay uno que es una referencia a The Stranding, a Dreams, a Contra Ginny's. En otro vemos a Astro, de Astro's Place Room. Otro es un guiño a Uncharted. Es el único poema que va a decir que tiene una bala clavada en la portada. En referencia al disparo que recibía Zully en la saga. ¡Hala, spoiler! Tenemos un artefacto en el juego que es igual a la llave de Shambhala de Uncharted 2. Otro es una referencia al inolvidable Journey y a su personaje principal. Otro tiene el símbolo del cazador de Bloodborne. ¡Bloodborne! Esto creo que me lo mencionasteis, el de Bloodborne. Otro de The Order 1886 con el mismo símbolo en la portada y uno de Days Gone. Todos estos libros, según los encontramos, los veremos en casa de Sindri. Al igual que los recuerdos de los fantasmas de Vanaheim o las plantas que recogemos con Freya por los reinos. También podemos ver todos los hallazgos en la forja de Brock que van apilándose en las mesas, como lo hacían los objetos del anterior juego. ¡Soy tieguísima! Solo que ahora encontramos esos mismos objetos del anterior juego en la mesa cuando comemos con Tyr. Sindri dice... Y más adelante vemos cómo ha colocado una mesa adicional. Si salimos fuera encontraremos a Ratatosker, a quien podremos llamar si golpeamos la campanilla con nuestro hacha. Pero si insistimos... ¡Esto lo hicimos! ...demasiado... ...se enfadará. ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es maravilloso! Pero... ...vemos cómo todo le cuesta... ...un poquito más de esfuerzo. También dice... Y es que cuando jugamos con Atreus, vemos que no tenemos brújula. Sindri lucha sacando cosas de su sangre. ¡No me fijé! El mismo que usaba en el anterior juego. ¡Es que es Doraemon! Cuando Atreus llama a Jormungand, se le iluminan los ojos, como cuando se enfrentaron a Balbo. Jormungand estaba hibernando. Y más adelante en el juego podremos verla durmiendo de nuevo, continuando la hibernación. Ya en Alfheim, Atreus menciona... Este gesto es una referencia a la película de Predator. La calavera gigante que vemos en la distancia en Niflheim es la de Azumbla, que Mimir mencionaba en el anterior God of War. Por las ubres de Azumbla, es la piedra de la unidad. Azumbla era la vaca primigenia que nació del hielo derretido de Niflheim al principio de los tiempos en el Ginnungagab, que es la chispa de la vida que visitamos con Sutro. Esto era increíble de ver. Una vaca que se alimentaba de hielo de Niflheim, que amamantó a Aimir, el primero de los gigantes. La Havgufa es una medusa en el juego, pero en los mitos era un pez gigantesco, como una isla. Se cree que solo había uno o dos en toda la mitología. Por eso en el juego liberamos a las dos últimas Havgufa. Y luego follaban y se morían y había alrededor mini bebés. Kratos cuenta una historia. Esta historia es la guerra de Troya y el caballo de madera de Arleneida. La historia que cuenta Mimir es la de Macbeth y sus brujas, una obra de William Shakespeare que era británico. Una prueba más de que Mimir proviene de Gran Bretaña. Incluso Atreus intenta imitar su acento británico. Hasta las normas lo llaman Robin el Bueno. Personaje del sueño de una noche de verano. Cuando Angroboda se encuentra con Atreus, lo que está pintando es el modo en el que se iba a encontrar con Atreus en el Bosque de Hierro. Vemos a Angroboda sujetando su pincel y Atreus en el suelo en la misma postura. Su nombre significa mensajera de dolor. Referencia a las profecías de los murales, como la de que Atreus perdería a su padre. Los gigantes que menciona Atreus cuando ve las demás canicas son... Tiatzi fue el gigante que secuestró a Idun. Y a causa de esto los dioses de Asgard comenzaron a envejecer, pues ya no tenían las famosas manzanas de Idun. ¿Pero de quién es la canica y el alma que introducen en la serpiente? Si miramos la canica, solo podemos leer cuatro runas que forman la palabra Andr. El único nombre de Jotun que existe así es Jormungandr. Lo más curioso es que Atreus le pregunta a Angroboda. ¿No tenías un gigante menos favorito? Pero cuando está decidiendo qué canica sacar, este parece ver una que le llama la atención en el saco y lee el nombre. Este. Así que Atreus podría ser que intencionadamente ponga el alma de Jormungandr en la serpiente. Por aquello de que Jormungandr ya lo conocía en el anterior juego. Seguro no es nada, solo dijo que el niño le parecía conocido. Cuando nos conocimos a la serpiente, dijiste que encontró un traje para el nuevo año. Esto explicaría por qué la serpiente devoraba la estatua de Thor. Porque tiene el alma de un gigante. Y este gigante conserva el odio hacia Thor por acabar con algunos de sus amigos Jotun. Un accesorio de potencia rúnica es la pata de un halcón de la progenie de Havro, conocido como el mejor halcón de la mitología nórdica. Gryla, abuela de Angroboda, no es una Jotun. En los mitos es una ogresa y usaba su caldero para comerse a los niños que se portaban mal en Navidad. Por eso en esta pelea la vemos luchar con su caldero. Si usamos varias veces seguidas el altar de Skull y Hattie sucederá esto. Gratos quería hacer un pet de dogos. Y yo eso lo respeto. Y es más, al final... Tú puedes terminar el juego haciendo pet de dogos. Y eso es un 10. Eso es un goti. Dice algo sobre las lluvias. La frase es... En referencia a la frase de la canción de África de Toto. Y es que los árboles del cráter son básicamente baobabs africanos. Kratos habla de su hermano Deimos. Los eventos que tienen lugar en Ghost of Esparta también habla de su hija Calliope. La conversación que tienen Kratos y Freya en esto, que al principio estaba Freya todavía enfada con él, es muy... Vamos a hacer un paseo de traumas. Y es maravilloso. O sea, el... Por la mitad. Perdón. Soy un puto coñazo que lo para y tal. Pero es que me vienen recuerdos de cuando lo jugamos y recuerdo estar ese puto directo flipando. En plan, a lo... Vamos a tener a Kratos hablando de cómo se siente. Y en plan, vamos a comunicarnos realmente. Y al final, la actitud que tiene Freya con Kratos al haberse abierto Kratos de esa manera, literalmente le salva la vida. Es... Es que es maravilloso. Yo no me esperaba para nada ver tanta evolución en los personajes. O sea, me puto flipó, de verdad. Por eso, también le tengo tanto puto cariño al juego. Porque muchas veces decíamos lo de, si os comunicáis, no sé qué, y a la de dos horas... ¡Me cago en la leche! ¡Mira! ¿Y cómo Kratos masacró la aldea donde estaban su mujer y su hija? ¡Uff! En la aldea abandonada encontramos estatuas de Skol y Hati, que también veremos en el sótano de Odín. ¡Skol y Hati! ¡Panda quiere uno de estos! Pido con pedir figuras. Que luego sale mal. Y lo sé yo, por experiencia. Hasta hay una lira griega. ¿No es un instrumento griega? No sé si Tyr ha traído eso. Kratos habla sobre la gogea espartana, que es la educación que recibió desde niño. ¡Traumitas! Desde Peque. Y si nos fijamos, este aún conserva las quemaduras de aquella dolorosa tortura en sus brazos. Lleva una vaina de una espada que siempre está vacía. Así que desde un principio podíamos adivinar que Odín fue quien se quedó con su espada. Y no quiere que vuelva con Freyr para que el dios esté desarmado tal y como dice la profecía del Ragnarok. Si Freyr no hubiese tenido la espada, no habría podido salvar a Kratos ni a nadie. Y que sería su propia espada la que usaría a Sud para acabar con Freyr en el Ragnarok. En los mitos también se dice que Freyr le entregó esta espada a Ger, su amada, a quien se menciona en Alphine. ¿Verdad? ¿Aquí se moría? Pues fue el pago de Loki por cortar el Ragnarok. Se moría el tib este que a todo el mundo le da igual. Este barco también fue Loki. Quizás por eso Sif se muestra precavida o incómoda en presencia de Loki. You should leave. Get out. Padre, he descubierto un nuevo reino increíble. Se llama Nilfgaard. Y Sif tiene dos cabras grabadas en su cinturón. Cada día respetando más a J. Gulen, ¿eh? Cada día respetando más a J. Gulen. Efectivamente. Sí. Confirmamos. Sí. Buen gusto. Freya dice En referencia a Tamu, el gigante al que revivió en el anterior juego. Cratos menciona a un enemigo del pasado que conocemos muy bien. En Alfheim, Cratos menciona a Pandora, la joven a la que conocimos en God of War 3. La caja de la que habla es la caja de Pandora. Y el herrero, el dios Hephaesto, a quien Cratos mataba en God of War 3. Mi herrero Pandora. Atreus ataca a Sindri. Y más adelante podemos ver a Sindri con vendas. ¿Es suena? Solo cuando me preocupo. En todo el juego, Cratos solo llama a Atreus, Boy, una vez. ¡Boy! Enfadando aún más al niño, que se larga a Asgard. ¡De nada de Boy! Y cuando Thor lo llama de nuevo, encontramos a Chorlet. A ver, Atreus. Si somos justos, el Boy que te dé a ti rabia es como cuando tú hacías lo de pues vale, ¿eh? Te lo mereces un poco, ¿eh? Porque el puto pues vale, en el primer juego te van ganas de tirarte una silla a la cabeza, ¿eh? Me refiero... Te comes el Boy, si los demás comes el puto pues vale. La mítica tortuga de Freya es de la misma especie que las tortugas que vemos por todo Vanaheim, a las que si atacamos se encogerán aterradas. Chorlet originalmente era de este tamaño, pero Freya convirtió a la tortuga en su nuevo hogar. Dentro encontramos una extraña ventana que ya veíamos en el anterior juego y que daba a Vanaheim. ¿Qué te hace decir? Sí, esta es la ventana a la casa que dejé hace mucho tiempo. ¡Hostia! Si volvemos a casa de Freya con Kratos, encontraremos que la ventana de su casa está rota. ¿Valkyrie armor? ¿Esto va con las alas en la pared? Y también está el medallón que Valdur llevaba consigo colgado de su pantalón. Hay una sola cosa para la que Kratos no ha entrenado a su hijo. Nada. Cosa que él sí sabe hacer, aunque no muy bien tal y como vimos en God of War 3 cuando Kratos cayó al río Stigia. Heimdall significa el luminoso o brillante, pues se creía que era el más blanco de los dioses Aesir. Si nos fijamos en Heimdall tiene los dientes de oro. Otro de sus apodos era el dientes de oro. Es el vigilante de Asgard y tiene un fuerte sentido del deber. Tal y como dice Sindri en el anterior juego. Flechas de muerdaco trenzado, rectas como Heimdall y con gran contrapeso. Gulltopper es su montura, aunque en los mitos era un caballo. Cuando peleamos contra él, reaccionará a nuestra transformación en lobo. Es verdad, esto lo hice peleando contra él, tal cual. Y si ralentizamos el tiempo, Heimdall fingirá hablar a cámara lenta. Cuando llega Thor, Heimdall escucha antes el trueno a lo lejos. Por eso dice, porque sabe que se acerca a Thor. Thor es muy rápido, de hecho logra asustar a Orin. No hagas eso. Lo que Heimdall ve en los ojos de Thor es como Thor destroza a Heimdall en su pensamiento. Podemos ir a hablar con Heimdall confirmando que lee lo que pensamos. No sabes realmente lo que estás haciendo aquí. Bueno, todo lo que veo es lo que realmente son. Nadie nunca dice lo que significan. Dios, que a gusto me quedé con ese puñetazo. Cuando Kratos logra golpearle, corta a Heimdall en la mejilla. Porque le golpea con la mano derecha, donde Kratos tiene el anillo de Dropnir. Pero aunque Dropnir ayuda a distraer a Heimdall, hay varios momentos en los que Kratos logra conectar varios golpes con ambas manos y sin ayuda de la lanza. Esto se debe a que Kratos no piensa. Lucha por instinto como espartano que es. Por eso Heimdall no puede... Que Kratos y yo... Somos de la misma persona. Porque es un rinoceronte. Y yo eso lo respeto, ¿vale? Todas las veces que me decís el vire, no sé qué. Hay que pensar... No sé qué. Es una rinoceronte. ¿Qué pasa? Mira, a Kratos le funciona. Pues yo... Yo también quiero. Kratos es vasco. 100%. Confirmamos. Confirmamos. ...de lograr adivinar sus movimientos. Oye! Kratos no está pensando lo que va a hacer. Es puro instinto. Esa, esa, esa. Una buena. Kratos decide matar a Heimdall. Fatality. Y hace bien. Porque en los mitos Heimdall y Loki acaban matándose el uno al otro. Tras la pelea con Heimdall, Odín dice... He means to betray you. Is that true, Loki? You're a little trickster? I'm just messing around. Of course he means to betray me. Podemos espiar a Thor en su habitación con Sid. Y también a Heimdall y Odín hablando en su despacho. A ti vale. Y si nos acercamos varias veces a la puerta para cotillear... Si, soy. ¿Estás escuchando, Loki? No voy a estar en un momento. ¡Va! ¡Va! Sucederá esto. ¡Va! Bueno, ahora esto es simplemente raro. ¿Sabes que era tan raro cuando lo invitaste? Conocemos a Thrut, que tiene una mezcla del pelo de su madre y un mechón de su padre. En los mitos, Thrut era sobreprotegida por su madre. Sí, tal y como sucede en el juego. ¿Qué su padre hizo? ¡Va! ¡Estás embarazándome! Y su deseo era también entrar en las Valkyrias. No en vano, en su cuarto hay un mural enorme de Sigrun, a quien debe admirar bastante. Su espada fue forjada por Alvis Pie de Piedra. Y es la mejor espada de los Nueve Reinos. Si intentamos acercarnos a algunos asgardianos, estos evitarán mirarnos. Quizás porque Odín les ha prohibido hablar con nosotros, o porque nos odian. Por todo el salón encontramos elementos en la decoración con forma de cuervo. Lámparas, braseros, mural de un cuervo... Y la túnica que lleva Odín también lleva cuervos. Bueno, y pequeños elementos con forma de Mjolnir. Este arma perteneció a los gigantes. Encontramos comida en Asgard, la misma que vemos en Svartalheim. Otra señal de la presencia de Odín en Nidablir. Ya en el... Coño, que susto me he pegado. Eh... Fetch, gracias por el follow. Se me olvidó. Cuacho de Odín. Vemos los planos de las máquinas de guerra enanas que nos mostraba Durly. En el juego podemos matar a la mayoría de animales, menos a los cangrejos de más peladas. Pues la concha de estos cangrejos es el casco de un soldado. Ya que siempre cerca de estos bichos encontramos los restos de soldados a los que les falta el casco. Son estos cangrejos quienes los roban y lo usan a modo de concha. El caballo de ocho patas que vemos en el mural de Maspelheim es Sleimni, el caballo de Odín al que dio luz Loki. Angroboda menciona que la serpiente a la que metimos el alma de un gigante está creciendo mucho. Oye, ¿recuerdas la serpiente a la que le pusimos esa alma? Está más... grande. Como si creciera más rápido de lo normal. ¡Eso es lo que dijo! Ya que se trata de Jormunga, a quien Thor acabará mandando atrás en el tiempo durante su pelea en el Ragnarok. Creando el famoso bucle temporal del que Mimir nos hablaba en la anterior entrega. Algunos teorizan que el sonido que escuchábamos en el ascensor de... Yo no me había dado cuenta que había sido justo ese momento. En plan, cuando ha desaparecido, ¿no? O, bueno, es que estaba muchas cosas, ¿eh? Es que el final es... el final es muy caótico. Es Kratos tocando el Jalajor. Pero... el sonido es bastante distinto. Cuando usamos la ira espartana podemos ver todas las venas y músculos de Kratos contraerse al máximo. Tras su uso, sus músculos vuelven a relajarse. La muerte puede llevarme cuando se lo gane. Y es que, pese a que Atreus teme a la muerte de su padre, para Kratos no es la primera vez que muere. En el Lago de los Nueve podemos observar que los peces están congelados bajo el agua. Las hermanas del destino abusaron de su poder, así que las maté y usé su poder contra Zeus. En referencia a cuando viajó en el tiempo matando a las hermanas del destino. También lo oímos decir... En referencia al hipocampo de Poseidón, al que se enfrentaba al comienzo de God of War 3. Esto sí que lo llega a jugar yo, al principio. Usamos un kelpie. Una criatura de la mitología escocesa que atraía a sus víctimas para que montasen sobre él y luego hundirlas en las aguas. Mimi reconoce a esta criatura porque es el folclore escocés. Las nornas son tres. Ud, el pasado, y la más vieja de todas. La del juego habla sólo de lo que ya ha sucedido. Verdandi es una mujer adulta. Representa el presente y habla de lo que está sucediendo en ese mismo instante. Y Skull es el futuro, la más joven. Por eso cada vez que habla... Lo hace para adelantar lo que van a decir Kratos o Freya. La soga que encuentra a Freya es de la que Odín estuvo colgando nueve días en su búsqueda de poder y la magia de las runas Vanir que vemos grabadas en esa misma soga. También encontramos cerca del lago al dragón en el que huía Valdur en el anterior God of War. Si tratamos de volver donde estaban las nornas, cuando vayamos con Atreus, sucederá esto. Si es que es un padrazo. Oye. ¿Podemos darle un abrazo? Que quiere un caballito para el niño. Cinco abrazos se merece por lo menos Kratos. De verdad. Que lo quería para lo lenchero. Es que... Es que... Su nombre significa el que gotea. Ya que la leyenda dice que Drodnir hacía ocho copias exactas de sí mismo cada nueve noches. Y esta es la razón por la que el número máximo de lanzas que podemos lanzar con Drodnir son ocho. De camino a la forja, vemos como Brock usa una bolsa para recoger el viento que sopla en el teleférico. Una bolsa que luego le dará a la señora, pues el elemento principal de la lanza es el viento. Y al usar la sangre de Kratos, podemos ver el símbolo de la saga griega, el Omega de Kratos. Y el segundo símbolo es Lambda, el mismo que portaban los espartanos en su escudo y que representa la primera letra de la coña, donde está ubicada Esparta. Brock dice al bendecir el arma. Y es que en el fondo, el enano solo quería que su amigo Kratos hallase finalmente esa paz. Al ver a Kratos usar la lanza, Brock dice. Kratos usó la lanza del destino en God of War 2 y en Ghost of Esparta ya usaba una lanza espartana. Además, la lanza es el arma favorita de todo espartano. Si mejoramos a Drobnir al máximo, veremos colgar un estandarte que comparte el mismo patrón de dibujo que la falda de Kratos en la saga griega. Y el mismo estandarte que la lanza de Ghost of Esparta. Kratos habla sobre su arma favorita. Es imposible que amen las espadas del caos porque representan todo lo que Kratos odia. Claro, pero el hacha es su mujer. Y el hacha del Leviathan es su favorita porque no solo perteneció a Faye, sino que representa al nuevo Kratos y el dios mejor en el que quiere convertirse. Descubrimos que Hildysbini, el jabalí al que Atreus hería con una de sus flechas, tiene forma humana. Lo cual nos lleva a entender por qué Sindri nos aconsejaba tanto limpiarnos el cuello cuando Freya nos hizo el símbolo protector con la orina de este animal. Mimir menciona a Nim... ¡Qué rico! ¡Ay, eso fue increíble! ¡Eso fue increíble! El aparato que nos da a Ratatosuke para capturar a los Lindwyrns es un guiño a las trampas de fantasmas de los gatos fantasmas. Hay una efigie en Vanaheim de un tronco de un árbol que se parece a Groot, de Guardianas de la Galaxia. El artefacto que encontramos, Ferd, es una diosa de la fertilidad de una pieza conocida como la Venus de Willendorf. El mapa del tesoro del regalo vikingo menciona a un tal Brynjolf. Quizás un pequeño guiño a Brynjolf, miembro del gremio de ladrones en Skyrim. Mimir habla sobre los dioses de Grecia. Los poderes que menciona Kratos son algunos de los que obteníamos en la trilogía original. Encontramos unos corazones grabados en la piedra con unas iniciales. ¡Esto no lo hicimos todo! Esto es lo que me dijisteis. Santa Mónica decidió incluir en el juego estos corazones repartidos por los reinos, cuyo objetivo es preparar una receta que te haga sentir como en casa. Una referencia a que el único sitio de todo el mundo donde Sam era capaz de sentirse como en casa no era un lugar, era Jake. Y el amor que ambos se profesaban no solo cruzó todos los reinos, sino que nunca logrará extinguirse, al igual que las llamas, de esta fogata eterna. Lo que Yari y Somir encontraron en el otro fue un hogar. La máscara de Odín es una referencia a la máscara de Loki, que se emplea en las pelis de la máscara para transformarse en... Si observamos la máscara veremos que posee caracteres en japonés, chino, griego y hebreo. Eso explicaría por qué veíamos a Sif en su cuarto tratando de descifrar algo en hebreo. Además tiene jeroglíficos egipcios, indicando que esta máscara puede estar presente en otras mitologías. Garn es el perro guardián del inframundo. Cuando Atreus lo libera esta es una de las señales del Ragnarok, pues Garn es quien acaba matando a Tyr. Pero en esta entrega es Kratos quien lucha con él. Mimir nos cuenta cómo Tyr perdió su brazo. Atrajo a la bestia a un lugar seguro y la mantuvo distraída prestándole su propio brazo para que lo masticara. Aunque en los mitos fue Fenrir quien le arrancó el brazo derecho. Esto explica por qué Tyr tiene un brazo tatuado y el derecho no. Pues si Hindal pudo regenerar su brazo, Tyr también pudo hacerlo, obteniendo uno nuevo aunque sin tatuajes. ¡Hala! El significado de los jeroglíficos. ¿Y quién le paga los tatus de vuelta? ¿Eh? Que eso es muy caro, ¿eh? El brazo entero lo tenía tatuado. Yo denunciaba, sinceramente. El brazo de Tyr son palabras inconexas, como el rey renunciado, todos los dioses en el interior del niño y el que gobierna. Cuando recorremos Niflheim con Thor, si nos alejamos demasiado, Thor llevará su mano al martillo por si Atreus se le está ocurriendo escapar. Kratos menciona al oráculo de Grecia. Al que conocimos en el primer God of War. Cuando Atreus y Kratos salen de caza, podemos ver la cara de tristeza de Atreus por la muerte de Brock. Atreus dice las mismas palabras que su padre cuando lo llevaba de caza. Justo después de que muera Brock, lo primero que quiere hacer Atreus es ir de caza. Cada vez que el niño ha sufrido una pérdida, esta ha sido la manera de duelo que le ha impuesto Kratos. Y Kratos se da cuenta de lo mucho que se ha equivocado. Atreus dice... Un guiño al cuadro de casa de Sindri. Es una metáfora de cómo Atreus deberá iniciar su viaje en busca de los gigantes. Y puede que estos estén al sur, ya que vemos en el fondo un paisaje arenoso. Incluso Angroboda menciona que estos pudieron cruzar los mares. Aún así, me pregunto a qué tierras fueron, qué mares cruzaron. Antes del Ragnarok, podemos hablar con las Valkyrias si nos acercamos a ellas. Si cuando Sindri nos ordena que disparemos... ...no lo hacemos, este se enfadará bastante con nosotros. Sí, yo lo hice al momento porque me daba mal rollo, Sindri. Una referencia a Will Smith en los Oscars. ¡No! ¡Hostia! La persona que decidió meter eso... Joder, ¿eh? Yo creo que esto es más coincidencia. No sé, viéndolo yo me lo creo, ¿eh? En plan, a lo que fue un cambio ahí como... ...según paso a lo del último momento, ¿eh? Desde que Thor chasqué los dedos, Kratos le inmoviliza la mano con el cuchillo de Faye... ...para evitar que llame a Mion. Si no rematamos a Thor, este se recuperará y seguirá luchando. Desde un comienzo, Odín deja claro que Thor no le cae muy bien. Lo que es una mierda del padre. Incluso aconseja a Treus que no hable con su arma. Como hace Thor. La lanza de Odín es Gungi, capaz de sacudir a quien golpea. Por eso es capaz de enviar a Kratos tan lejos, o provocar temblores en la tierra. Antes de morir Thor, hace el gesto de querer llamar a su martillo. Pero se detiene, porque se niega a seguir matando. Toma el martillo y mata a quien yo te indico. Odín golpea a Thru. Pero al mismo tiempo le está entregando el Mion. Freyja le enseña sus alas de Valkiria. Las mismas que Odín le había robado. Lo que hace Thor con su espada llameante es incendiar el universo. Justo como lo hace este gigante de fuego en el mito del Ragnarok. Irónicamente, Odín mató a Ymir justo aquí. Y ahora, Odín muere en este mismo lugar a manos de un enano. Los cuervos de Odín en Niflheim nos hablan. Estos cuervos son las almas de los niños que fueron sacrificados a Odín para que el dios reconvirtiese sus almas en cuervos. La madre y el padre nuevos de los que hablan los niños. No sabía que eran niños. Y la creadora de cuervos. Si volvemos a casa y entramos en la habitación de Atreus, Kratos dirá. ¿Triángulo cuadrado? Si liberamos al verdadero tir de Niflheim, podremos encontrarle en Alfheim. En Midgar. En Maspelheim, meditando en la chispa de la vida. En Vanaheim, haciendo Tai Chi. En Svartalheim. Y en Helheim, hablando con el águila. Gena tiene un ataque con el que lanza unos cuantos surges. Estos son las mismas armas que veíamos en el cuarto de Thrut en Asgard. Cuando derrotamos a Gena, esta no se atreve a mirar a Freya a la cara. Si volvemos al escondite, Sigrun nos pregunta por nuestra pelea. Si regresamos a casa tras la partida de Atreus, encontraremos el diario que el niño usaba para registrar todo lo que veíamos en el anterior juego. Si vamos a Jotunheim con Kratos, hablaremos con Angroboda. Y podremos acariciar a Fendi. ¡Fendi Dogo! Lo mejor del juego. Sin duda. Pero además, sobre la mesa de pintura de la chica, encontraremos la misma flor que le quiso dar a Atreus cuando se conocieron. Indicando que ella también tiene sentimientos por Atreus. En Niflheim, escuchamos el llanto de Silmar a la esposa de Surt. Sin Mora. ¡Ah! ¡Surtente amor! ¡Ah! ¿Deberíamos tratar de decirle qué pasó? Ella lo sabe. ¡Ah! Podemos volver a la taberna de Nidavellir para hablar con Durlin. Si hablamos con Virgir, podemos convencerle de que vaya con Charlie y se quede allí un tiempo. Si volvemos donde Charlie, encontraremos a Virgir calentándose en la chimenea. Y cuando es hora de restar, mantengo el cerdo calentado. ¡Gracias, Virgir! Las profecías de Jotunheim no se cumplen. Las Nornas nos dicen que el destino no existe. Pero Kratos abre su corazón al dolor. Y le pide a Atreus que lo haga también. Abre tu corazón a su sufrimiento. Ese es el deseo de tu madre. Y también el mío. Oh, hijo. Seremos mejores. Lucha por algo más que no sea la venganza. Y perdona a Thor en lugar de tratar de matar, lo cual habría sido el motivo de su muerte. El mural final está pintado por Faye. Vemos una estatua de un Kratos que está siendo venerado y amado. Este dibujo está superpuesto al mismo mural que el de la muerte de Kratos. Pues junto a su estatua vemos al Thor del mural en el que Kratos moría. Tal y como le dice Thor a Kratos. Nosotros no cambiamos. Somos destructores. Pero Kratos cambia su destino. Así que esta estatua representa un futuro en el que Kratos ya no es un dios destructor. Es un dios reconstructor. Kratos se encuentra en este mural que Faye confiaba ciegamente en él. Este dibujo representa para Kratos el poder dejar al fin atrás todas esas acciones que lo atormentaban. Ve confirmado en este mural que puede y será mejor. Por eso vemos a un Kratos al borde de las lágrimas. Porque ve posible llegar a perdonarse a sí mismo. Y ese es el mensaje final. Todo el mundo merece poder cambiar, poder llegar a quererse y perdonarse. Conocimos al humano que perdió todo cuanto tenía. Conocimos a un dios vengativo que también lo volvió a perder todo. Lo acompañamos en cada viaje, odisea, conquistamos el maldito Olimpo. Y cumplimos una venganza que sabíamos que no nos llenaría, que nos atormentaría de por vida. Pero en esta saga conocimos también a un padre y a un esposo que amaba a su mujer con locura. Un Kratos que abre su corazón incluso a sus amigos. Y que acaba enterrando a un hermano. Pero de lo que se da cuenta es que Atreus... Es completamente distinto a él. Y nunca debes sacrificar eso nunca por nadie. Él cerró su corazón a todo dolor porque es lo que le enseñaron desde que era un niño. Pero cerrarlo solo hace que duela más. Odiarse a uno mismo es más fácil que aprender a quererse. Es Atreus quien hace abrir su corazón a Kratos. Porque detrás del dios de la guerra. Del fantasma de Esparta. Lo único que hay en el fondo es un padre aterrado de que algo malo le suceda a lo que más quiere en el mundo. Su hijo. Al que debe dejar marchar para que encuentre esas respuestas que tanto busca. Loki va a ir. Atreus. 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 Mi padre también recibió educación militar desde muy joven. Y yo siempre quise ser como él. Valiente. Duro. Pero yo soy más sensible como mi madre. Fue precisamente ella quien me enseñó que no hay nada malo en llorar. Que no somos menos fuertes ni débiles por mostrar nuestros sentimientos. Porque cada vez que te aparté de mí volviste a abrazarme con más fuerza. A contarme otro cuento. O a jurarme que todo iba a salir bien cuando tenía miedo. A decirme que me querías. Porque el amor de una madre es gigante. Y aunque pasen los años, siempre me vas a hacer falta. Te quiero. Vamos. Pero oye. No hagas esto. Al sonar el pero. El pero. Queremos el pero. El pero. El pero. El pero. ¿Pero? ¡Ya me has hecho llorar! Gracias a Rafael Azcárraga y a Ramón. Ah, vale. Las voces de Kratos y Atreus en España por prestar sus voces para este y el anterior vídeo de God of War. Posgata. Felicidades a tus seguidores argentinos. Y también a Elania por aguantar mis dudas y preguntas sobre los mitos nórdicos ayudándome con la teoría de este vídeo. De verdad, gracias. Dale a like para más consejos sobre minijuegos. Y suscríbete al canal de J Gulen para ver los mejores vídeos de la historia. Verdades. Pues nada. Pues nada. No he llorao. Oye, este sí que he llorao, eh. Qué bien, ¿no? He llorado más con este que con el anterior, eh. Creo que con el anterior no me acuerdo si llegué a llorar. ¡Qué bien! ¡Qué cabrón! O sea... De verdad, eh. Yo asumo que la mayoría o lo habéis jugado o lo habéis visto, pero si podéis en algún momento de vuestra vida jugarlo, aunque sea dentro de un tiempo para que se os olvide un poco, hacedlo. Porque es que yo creo que es de mis juegos favoritos de este año y es una locura. Lo que os estaba diciendo del cómo evolucionan y tal es maravilloso. Porque es que encima incluso... Es que el gameplay también, o sea, aparte de la historia y tal, es súper divertido. De verdad. Yo espero que salga en PC. Pues ojalá salga relativamente pronto para que podáis disfrutarlo porque es que de verdad es una saga que incluso aunque no hayas jugado los anteriores y pues simplemente los hayas visto lo que sea, simplemente el anterior de este y este te hacen sentir unas cosas que son increíbles, sinceramente. Goti robado. Yo te lo juro, eh. Para mí... O sea, yo lo dije en su momento cuando lo terminamos. Para mí era mi Goti. No he llegado a jugar a Elden Ring y sí que es cierto que ya dije que cuando juegue Elden Ring pues ya diré al final cuál me ha gustado más a mí porque no hay un cuál es mejor. Porque al final pagó estos culos, ¿no? Pero... Hostia, a mí me sorprendió mucho cuando no lo ganó, eh. Sinceramente. Porque... De verdad. A mí me putísimo flipó. Estuvimos un mes y pico y incluso, aunque era más largo de lo que estoy acostumbrada con los juegos, lo disfruté mucho. Haciendo lo secundario y todo. O sea... No sé. Me ha encantado. Y el puto vídeo también. ¿Puedes dejar de hacerme llorar? Gracias. ¿Qué te parece? ¿Cómo trato? En plan... Basta ya. En plan... Porque yo en los últimos vídeos ya de J.Woolen no... ¿Sabes? Era como un bueno. Me hace llorar un poquito o un casi, pero no. Estaba ya con confianza. ¿Sabes? Y de repente has venido, me has hecho un fatality y no... No me parece bien. No me parece bien. No me parece bien. Y de repente tenemos... En plan de harlas y no tienen un quizás en …